que es donde intervienen nuestros directivos, nuestros supervisores, jefes del sector, quienes son los que estarán monitoreando efectivamente si la escuela tiene alguna comisión, alguna actividad de carácter extraordinario o sea una suspensión de carácter sin justificación. De esta forma seguramente mis compañeros supervisores estarán haciendo la ronda, el pase, la supervisión, vaya la redundancia de estas escuelas y corroborar realmente que estén laborando o en alguna actividad que implique sobre el 20 de noviembre. De tal manera quienes no hayan cumplido con el calendario escolar que así se marca como día laboral hoy 18 de noviembre, viernes, pues serán acreedores a una sanción que puede ser desde un documento por escrito hasta el descuento salarial.